¿Oscar? ¿Qué me están pintando? ¿Qué me van a maquillar a mí? ¿De la jajada del bosque? ¿Del otoño? ¿Oscar? ¿Dime? ¿Qué me van a maquillar a mí? ¿Déjame mi sitio? ¿No? ¿Venga, Oscar? ¿Apá? No, 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 no. Tequíte, tequítele, ojo. Tengo que poner los hijos, si no lo entiendes. Decírtelo. Oscar, quítate de mi sitio. Oscar, do. Muevete ya. Venga. ¿Qué haces así? ¿Qué quieres ser tú? Hoy la importante, la que va a salir soy yo, no tú, Oscar. Venga, que quiero ser la reina del otoño. Y la madre del otoño. Ahora me voy a sentar, Oscar. Venga. Venga. Niño. Oscar. Niño. Mírate, rabito. Venga, vete ya. Venga. Venga. Venga, corre. Venga. Luego vienes otra vez y me saluda. Venga. Venga. ¡Gracias!